¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Entonces por qué tenemos que hacer nosotros el mantenimiento de esta vuelta? ¿No sería mejor que tuvieran un equipo de mantenimiento que viniera a hacerle limpieza y aceitar toda esta... Nadie lo hace mejor que nosotros. Sí, pero tener un par de esclavos no nos caería nada mal, ¿no? ¿Ya terminó ahí? Bájese y arranque con los condensadores. Ya ve, como tenemos 15 horas, yo me voy a ir a mi casa y después vuelvo, ¿listo? Estas cuentas no cuadran. ¿Qué pasa? Las cifras no tienen ningún sentido. Yo le dije, ya ves que esos manes nos están explotando, nos están dando en la cabeza y duro. No tiene nada que ver con eso, José. No hay correspondencia entre insumos, residuos y producido. Estamos por debajo de 0.14%. ¿Cómo así? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hacen falta 200 o 300 gramos. Eso está muy raro, ¿no? ¿Y no será que con todo lo que se derrama y eso? No, aquí no se derrama nada. ¿No? Bueno, ¿y la evaporación? Prácticamente no hay. La materia está expuesta muy poco tiempo. No puede ser. ¿Y lo opuesto a eso? ¿Sí sabe como cuando a la pola le salen gotas de lo fría que está? ¿Y sabe? ¿Condensación? ¿Esa vaina? No, tampoco. ¿Tampoco? Pues... Ya ve, ¿y todos los residuos esos que tenemos que raspar de los tanques? Ahí se tiene que ir un... ¿O no? ¿Vestigios? Eso puede ser. Ah. Sí, ¿eh? La ciencia tiene respuesta para todo, llave. Bueno, yo me abro. Suéter. 450. ¿Profe? ¿Sí? ¿Estás seguro está bien, llave? Sí, sí, estoy bien. ¿No piensa salir? No, voy a quedar cinco minutos y resuelvo una cosa acá y luego me voy. Como quiera. Nos vemos. No, no. Sí, claro, es que no vamos a tener todo bajo control. En la terapia. Todo al pelo, parcero. Bueno, ¿listo? Así que vamos. Parcerá, José, que no alcanzó a llegar. ¿Ah, sí? Ah, venga, aprovechemos y nos tomamos una freya que tenemos el día libre. No, ¿ne sabe qué dijo? Que... Que buscáramos parche que nos cae más tarde, parche. Como que nos va a hacer rendición de cuenta o algo así. ¿Cuentas? ¿Usted ha vendido algo? Ah, no, yo sí estoy bien, mal. Yo he vendido... Yo tampoco he vendido nada. Víctor, esta es la programación de entrega para la próxima semana, ¿no? Y... A ver, Dan, ¿de qué me querías hablar? De esto. Esta mercancía es nuestra. ¿Y? La vendió alguien de la calle que no tiene nada que ver con nosotros. Revendedores hay en todas partes, Víctor. Lo que pasa es que no es un revendedor normal. Está dando más económica que la nuestra. No hagamos nada por el momento. Pero mantén los oídos y los ojos inabiertos. Así va a ser. Permiso. No, 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 no Gracias por ver el video 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 ¿Me parezco a alguien o estás buscando algo? ¿Se vuelve, parce? ¿Se vuelve? Uf... ¿Qué hubo que este man ya lo conozca? ¿Qué hubo que este man ya lo conozca? ¿Qué hubo? ¿Se me abren? ¿Se me abrieron, ya, man? ¿Se me abrieron, ya, man? ¿Se me abrieron, ya, man? ¿Qué hubo que este man ya lo conozca? Uy, parcero, me lo más lo reconocié antes de que este par le vendieran cualquier cosa Dios más lo conozco y lo que venden es de lo peor ¿Pero qué? ¿Está buscando buena merca? Porque yo conozco aquí gente, camina y yo lo llevo de una Usted sabe que yo no consumo, pero pues no tiene sus contactos ¿Sí o no? Para las que sea, ¿qué dice? No, gracias Usted sabe que cuando quiera, para las que sea, ¿no? ¿Ya ve? ¿Todo bien? Cosa te... ustedes dos, ¿no? ¿Le alcanzaron a vender algo y le mostraron la merca? No, man, nada, tranquilo No, parce, seguro que lo alcanzamos, ¿no? Ustedes no saben de la que los acaba de salvar, ya, Ustedes están vivos de milagro ¿Cómo hacemos para que ustedes me hagan caso? Les he dicho dónde y cuándo yo les diga, nada más Sí, 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 señor, sí Sí, mono, yo le dije que no, usted fue el que insistió ¿Qué hubo, Tripa? Ya, cuénteme qué pasó Sí, 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 venga, Tripa, déjeme... Ya lo llamo, bueno, es que estoy involotado acá con una vuelta Vale Vale A la vuelta Vene A la vuelta A la vuelta Una huérense Hay que cerrar. ¿Qué está pasando? Me siento como un avión, ya. Se llama presión positiva. ¿Presión qué? Se me ha dado a totear los oídos. Abra la mandíbula, eso ayuda. ¿Qué cree que estoy haciendo? No funciona. No sé, tápese la nariz y sople, pero deje de chillar. ¿Me explica qué carajo está pasando? Me tocó aumentar la ventilación para aislar el exterior. Porque hubo una contaminación. ¿Una qué? ¿Cómo así? A ver, cuente. Algo entró en el laboratorio. ¿Entonces qué? ¿Evacuamos? ¿Nos ponemos las máscaras? ¿Están acá? No, no, no. No es esa clase de contaminación. En realidad no representa ningún peligro para nosotros. Profe, ¿usted qué tiene en la mano? Es una cosa que me inventé. No, a ver, Walter, hábleme claro, ¿sí? ¿Qué tipo de contaminación me está hablando? ¿De qué está hablando? Una mosca. ¿Una... ¿Una mosca? ¿Como una mosca común y corriente? No, ya ve. Sí. Y la voy a sacar del laboratorio. Pero me mató del susto. ¿Usted cómo va a hablar de contaminación en un laboratorio así como así? Yo pensé que me iba a salir una... Que me iba a salir un tercer ojo, ya ve. Que se me iba a caer la piel. No juegue con eso. ¿De qué está hablando, hombre? Pues sí, como en las películas. Ya que usted ve que la gente se transforma y se le cae en vaina y se... ¿Cómo me asusta así, Walter? Miren, lo del tercer ojo y la... No lo creo probable realmente. Ahora, lo de la piel es factible. Pero bueno, en este caso no creo. ¿Usted es el que está tratando de sacar una mosca del laboratorio y me trata a mí como un idiota? Cuando uso el término contaminación, estoy usando un término muy preciso. Exacto. Si queremos un producto limpio, tenemos que eliminar esa mosca como sea. ¿Sí me entiende eso? Ya, profe, usted de casualidad no se puso a probar nuestro producto, ¿cierto? Esto le puede parecer raro, José. Pero usted tiene que entender, en un ambiente altamente controlado, un riesgo de contaminación podría significar... Profe, unificar... Profe... Usted como que se cascó duro en la cabeza, ¿sí o qué? Ah, fue que no durmió, se quedó acá y no durmió, seguramente, ¿cierto? No, no, no. Yo estoy bien. Ahora lo importante es que nos pongamos manos a la obra. Ya perdimos suficiente tiempo. Bueno, por fin, así se habla ya. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo así voy a vaciar los alcalinos? ¿Usted no entendió nada de lo que dije? Le estoy diciendo que aquí no se cocina mientras no nos encarguemos de la mosca. ¿Por qué no oye lo que le digo? No, ¿sabe qué oí? Una alarma que nos avisa que la carga está lista. ¿Usted cuánto cree que eso va a durar? Dos, tres horas máximo, no podemos desperdiciarla. Esa carga no va a servir para absolutamente nada si no eliminamos el contaminante. El contaminante es una mosca, profe. Estamos haciendo metanfetamina acá, ya a ver, eso le tuesta el cerebro a la gente, ¿sí me entiende? Que haya una mosca en el laboratorio no va a hacer que el producto cambie, ¿entiende? Aquí no se cocina hasta que no mate la mosca. ¿Cuál mosca? ¿De qué está hablando? Yo ni siquiera he visto ninguna mosca. Yo sé que está ahí. Estoy seguro de que está por ahí. Usted decide, José, me ayude a encontrarla o se quita del camino. Porque con riesgo de contaminación, aquí no se cocina. Vámonos de cacería, entonces. ¿Alguna novedad con respecto a la vida personal de Walter? Lo he notado más animado. ¿Ya ha vuelto a cometer alguna imprudencia? Parece que ya se resignó a su realidad, a vivir lejos de la mujer. ¿Qué pasó con los camiones? Un camión que cruzaba del Perú al Ecuador, lo robaron. ¿Y qué hizo al respecto? Ya recuperamos la mercancía y se castigó a los culpables. El problema es que vieron que se transportaba y el cuento se está regando. ¿Será que los mexicanos se van a dar cuenta que estamos exportando? Yo pienso que es cuestión de tiempo. Tenemos que estar preparados, entonces. Necesito conseguir más hombres. Contrate a la gente que necesite. Los mejores. Gente capacitada para el combate. Estén dispuestos a reaccionar en caso de un ataque. Con permiso. Profe, venga. ¿Sabe qué? Yo le propongo algo. ¿Por qué no salimos cinco minutos, tomamos aire y así nos refrescamos y venimos y cazamos la mosca, ¿sí? De verdad, usted no entiende la importancia de esto que estamos haciendo, ¿cierto? No le estoy diciendo que no vamos a volver a casarla. No, es que no podemos cometer ningún error. No con la clase de gente con la que estamos lidiando. ¿Se entiende? Yo sé, yo sé, pero es que yo a usted no le estoy pidiendo nada raro, ya, ve. Lo único que le estoy diciendo es cinco minutos. Cinco minutos, eso es todo, nos lo merecemos. ¿Sí? Sí, hágale. Está bien. Casi no, gracias. Cinco minutos. Sí, cinco minutos. ¿Tiene las llaves? Dejé las mías en el escritorio y no quiero... Si no va a ayudar, no estorbe. Walter, háblame. Walter. Perdón. ¿Estás oído? Quieta ahí. No te vas a mover. A ver, ahora sí te jodiste. ¿Y si usted cree que una mosca es muy grande? A ver, lo que es. ¿Qué pasó? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué pasa? ¿Necesita algo o qué? No, 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 mentiras, mentiras, mentiras. Vengo en son de paz. Ya tengo una propuesta. Listo. Pues sí, yo creo que esta es como la mejor opción. Creo que esto tiene como hormonas que atrae a la mosca, entonces la mosca se queda ahí pegada. Y pues como no es insecticida, no lo tenga usted, por más contaminación en el laboratorio. Todo es muy verde, muy ecológico, si sabe esa onda que está ahorita. Hay que hacer rondas permanentemente, ¿huyó? Tenemos que estar atentos para ver si la maldita esta cae en la trampa. Listo. Oiga, profe, ¿usted al fin durmió o no durmió? ¿Por qué es que me pregunta eso todo el tiempo? Porque es que todo con usted es con una piedra en la mano. Le estaba preguntando porque estoy calentando café y quería saber si quería una taza, pero pues si no quiere y quiere quedarse dormido sin saber si la mosca cayó, pues allá usted. No, 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 sí, sí quiero. Necesito un café. Vale. Gracias. 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 ¿Vale? Vale. Guardale ese abrazo, por favor. Cielo. Ay, yo estoy muy agradecida contigo y con Walter por la ayuda económica que nos van a dar, de verdad. Ay, gracias. Es lo mínimo que podemos hacer. Ven. ¿Qué? Por favor, no quiero que volvamos a hablar del tema. Acuérdate, es un secreto entre Walter, tú y yo. Sí, secreto. ¿Dónde está Walter? En la casa con Junior. ¿Cómo así? ¿Pero Junior acaso no está con su amigo Luis? O quiero decir, Walter se fue para la casa a esperar a Junior y a descansar un rato. ¿Y a ti no te da miedo? ¿Qué? Pues que con el problema que tiene Walter aproveche que tú no estás y se me da un casino. ¿Sabes qué no? Si algo he aprendido con todo esto de Walter es a no desgastarme con lo que no puedo controlar. Lo que tenga que ser, que sea. Profe, ¿de cómo sigue? ¿De qué? ¿Cómo de qué? Pues de su enfermedad. Estuve donde el oncólogo la semana pasada. Sigo en remisión. O sea que probablemente no me muera tan pronto. Qué bien. De verdad lo felicito. ¿Quiere que le sirva más café? ¿Más café? Sí, sí, gracias. Gracias. José. Quiero contarle una cosa que iba a parecer rara. Raro, créame que después de hoy yo creo que nada me parece raro. ¿Saben qué he estado pensando últimamente todo el tiempo? Y que creo que dejé pasar el momento perfecto para terminar con toda esta historia. Bueno, en parte un poco porque no había reunido el dinero suficiente para dejarla en familia, pero no importa. El caso es que... definitivamente he debido terminar con todo esto antes de que Cielo se enterara. ¿En terminar todo esto, usted se refiere a qué? ¿Cómo a dejar el negocio o a morirse? Estoy hablando de que ha vivido demasiado. No, pero que tampoco diga eso ya. ¿Sabe qué creo que es lo ideal cuando uno se muere? Creo que lo ideal es que la gente lo extraña a uno, lo recuerde como era, lo recuerde bien. para mí es imposible ya. Por más de que he tratado, por todos los medios de explicarle a Cielo que esto era lo que tenía que hacer, no lo entiende, no quiere. Sí, definitivamente he debido morirme antes de que Cielo se enterara de todo esto. ¿Sabes? Estoy como mareado. ¿Por qué no se sienta así? No. Sin duda alguna, me he debido morir hace rato. Pero, ¿sabe? La pregunta es ¿cuál era el momento preciso? Claro, después del nacimiento de Valentina, para poder conocerla, por lo menos. Yo sé cuál era ese momento. Yo me he debido morir la noche en que murió Juana. ¿Cómo así y eso? Esa noche fue a su casa a llevarle la plata. ¿Se acuerdan? Sí. Y después de salida, de regreso para la mía, paré en un sitio cualquiera a tomarme una cerveza. Qué raro, porque yo no hago eso generalmente. Y ahí estaba. Yo nunca se lo conté. ¿Qué? ¿Que se fue a tomar una cerveza? Eso no tiene nada de raro ya. Terminé en esta hablando conversación, con un señor completamente desconocido. Y ese señor resultó ser el papá de Juana. Diego. Diego se llamó. Pero, ¿segúndo usted de qué me está hablando ya? Mire, yo no sabía que se trataba el papá de Juana. En ese momento no tenía ni la menor idea. Era... Después, viendo los noticieros, cuando pasaron la noticia esta del accidente aéreo, claro, lo relacioné. Y entendí que era con ese señor con el que había estado conversando esa noche. ¿El papá de Juana? Está muy loco. ¿Usted sabe qué posibilidades hay reales de que yo me hubiera encontrado con ese señor esa noche? Lo he tratado de calcular y la cifra es absolutamente astronómica, ¿sabe? Que yo hubiera salido de su casa, hubiera entrado a un sitio a tomarme una cerveza y me hubiera encontrado precisamente con él ahí. Pero más increíble, o sea, más increíble que eso es que ese señor y yo hubiéramos terminado conversando. ¿Cómo de qué hablaron, lo que? Hablamos del agua en Marte. Y de la familia. ¿De la familia? ¿Qué es la familia? Bueno, yo le dije que tenía una hija y... y él me contó que tenía una hija. Y me dijo algo así como que... que uno no puede rendirse jamás con la familia, que... que uno tiene que luchar hasta el final. Y eso fue exactamente lo que yo hice. ¿Sabe? El universo funciona de una manera absolutamente aleatoria. Es... es caos puro. Es... una colisión infinita sin objetivo de partículas subatómicas. La ciencia nos enseña eso. ¿Pero qué hay de este encuentro? ¿Qué hay de una cosa tan extraordinaria como que ese señor y yo nos hubiéramos encontrado? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos enseña el universo con todo esto? O sea, ¿se trata realmente de algo aleatorio? ¿Es... es... es producto de la suerte? Ven. Ven. Estaba tratando de establecer el momento preciso en que yo he debido morirme. Ese momento fue esa noche. Yo he debido morirme esa noche. Yo no tenía por qué haber salido de mi casa. Yo no tenía por qué haber ido de su casa, ¿sabe? Tal vez todo habría sido completamente distinto. Yo estaba tranquilo en mi casa viendo televisión y no sé si me lo inventé, pero creo estar oyendo la voz de cielo hablando con Valentina. En mi mente a la oigo cantándole. Si todo se hubiera acabado esa noche habría sido absolutamente perfecto. juancito no se va a bajar de ahí, ¿cierto? No. Claro, es que debe estar amañadísimo con el calor que debe hacer ahí. Es el peor que en África. En África hace calor, ¿cierto? Sí. Sí, por eso digo. Creo que se va a dejar nunca de ahí. No. Creo que se va a quedar a vivir ahí arriba. Espera y verá. ¿Qué está haciendo? No va a dejar esa p... Quiere decir la mosca, llave. Olvídese ya de la maldita mosca, hombre. No, no, déjeme, déjeme. Lo único que va a conseguir es romperse la cabeza. Tranquilo, llave. De verdad, no vale la pena. Sabe, déjeme, ¿sí? Hágame caso, hombre, se va a matar. ¿Sabe qué, mantien? Deje de... y agárreme esa pata para que me dé más estabilidad de esto. Tenga cuidado. Ajá. Lo siento mucho. ¿Estás completamente loco de haberme contagiado o qué? Siento mucho lo que le pasó a Juana. Sí, yo también lo siento mucho. Quiero decir que de verdad lo siento mucho. Eso no fue su culpa, llave. En realidad tampoco fue culpa ni mía ni de ella. Éramos un par de adictos con una tula llena de billete, ¿no? Es más, ¿se acuerda? Usted mismo lo dijo. Usted dijo que seguramente la próxima semana hubiéramos estado muertos. Simplemente las vainas se le adelantaron a una de nosotros. Eso fue lo que me salvó. de todas formas sí me hace mucha falta. Muchísimo. Pero bueno. Ahí va. Déjela, de verdad no vale la pena, hombre. ¿Y qué pasa con la contaminación, llave? ¿Qué pasa? Está contaminado. Baje si cocinamos. Yo creo que le pegué es un buen susto. Yo creo que no nos bajamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Vamos! Toma, p... Sí, la maté, profe. Walter, se murió la mosca. ¡Sí, mamá! ¿Quedaron llenos todos los contenedores? Todos. ¿Producción completa? Completa. Muy bien. Hasta mañana. ¿Usted no quiere que lo lleve seguro? No. No, ya me aguantó suficiente. Hasta mañana. Como quiera. José, una cosa más. No lo hice adentro porque no estoy seguro de que no haya micrófonos por ahí. Mire, que conste que no lo estoy acusando de nada, pero ese material que hace falta es el que le hablé. A ver, José, póngame atención. Si resulta que usted tuvo algo que ver con eso y esta gente se da cuenta... Espera, ya, yo ya le dije que no cogí nada. Yo no tengo nada. ¿Listo? Óigame bien lo que le estoy diciendo. Si resulta que sí tuvo que ver con eso y estos tipos se dan cuenta, no voy a poder protegerlo. Hay que parcer. A ver, así. Que usted nadie le está pidiendo protección. ¿Listo? No puede ser. 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 CC por Antarctica Films Argentina